Es verdad que no es tan tarde la cosa, así se mejora, por eso quiero pedir, confiando con los deberes, que se escuche una aúlla aquí de estas mujeres. Muy bien por ella que aplaude, porque es que tiene la chispa, y hoy se vino para acá, la verdad aquí está muy pispa, la felicito en serio, porque se ve muy bonita. Pero pide para el suelo, se le cae una bolita. Hoy se tratamos la troma, y pasemos en la pan, y pide para hacer una ola trova para el bacán. El hombre es un caridoso, se vio para la princesa, y vio que los calzoncillos se los puso en la cabeza. A todos para la señora, que me mira desde el ojo, y hace rato me mira, como que tiene antojo, y mire esa mirada. Aquí tomando un atajo, ella ya puso mirada, pero aquí voy abajo. Un momentico señor, porque estoy en asombroso, yo me dedico hacia acá, me quiero volver famoso. Él aquí está grabando, dice no, está muy leal, faltó que era un minuto, dígame si ellos no van. Y miremos a la pan, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. Y miremos a la pan, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. Y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. Y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. Y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. Y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola, y pide para hacer una ola. que es el rito de amarillo y la igualdad tan bonita y el marido tan bonito que está